Yo creo que, oh, ah, hay mucha forma de bonificarte, pero ahora lo haré así. Saco mi vida, la noche más, ya hay un color a un peligro de ar. Así que, oh, ah, es tan tarde que yo, voy a usar él, yo me haré maldito. La, 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 la. Levántate, levántate, señor, el dulce de Dios, voy adelante de ti. Llevántate, levántate Señor, el Señor es el enemigo, huida delante de ti Mas los justos te alegrarán y cantarán, hombre, el Señor El Señor se ha levantado, ha triunfado por poder Mas los justos te alegrarán y cantarán, hombre, el músico El Señor se ha levantado, ha triunfado por poder Levántate, levántate Señor, aleluya Huyo delante de ti, Señor Levántate, levántate Señor, el Señor es el enemigo, huido delante de ti